me encuentro con divasa quien decide abandonar la casa de los famosos divasa ya estamos cerca la final porque tomaste esta decisión de irte hoy ay no es que yo yo no podía más de verdad o sea yo ya tres meses yo no podía un día más yo mi cabeza explotaba ya me sentía me sentía con muchos sentimientos muchas emociones realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa crees que un día te puedas arrepentir de haber tomado esta decisión probablemente algún día me arrepienta pero hoy no es ese día yo me siento muy feliz con lo que hice qué es lo que más te costó de estar dentro de la casa lo que más me costó estando dentro de la casa pues una infinitud de cosas yo creo que en la casa se vive un estrés es una pelea constante todos los días una discusión con mis compañeros todos los días la estrategia todos los días pensando yo creo que y te voy a decir la verdad sí sí creo que el juego me consumió un poquito qué me dices de esta despedida cómo te dejó esta despedida de todos tus compañeros voy a extrañarlos demasiado creo que me marcaron son personas hermosas son personas que aunque con algunos hayamos tenido discusiones o altibajos al final todos estábamos conviviendo bajo el mismo techo y realmente tú llegas en tres meses a conocer a las y ellos sabían que yo me sentía de cierta manera y que estaba muy bajoneado las últimas semanas y que yo sin embargo yo estaba resistiendo yo estaba resistiendo llegó un momento que lamentablemente se rompió el cerebro no me interesa ningún problema de esta gente no me interesa nada pues ahora seguimos adelante con el mundo real pero yo sé que ellos están fuertes y van a seguir y yo sé que ellos van a llegar a la final y que van a traer esa corona a nuestro cuarto cuéntame quién fue para a ti tu mayor refugio dentro de la casa para llorar para adelante refugio fue ariadna de verdad que fue como mi mejor amiga dentro de la casa y vi su reacción yo sé que ella quería que yo me quedara más tiempo pero estoy muy agradecido por conocerla siento que es una gran amiga que me dio la vida y espero que fuera de esta competencia también como nos llevamos adentro fuera nos podamos llevar igual o mejor quiero llegar al final con estos cuatro seramos amigos por siempre cuéntame cómo fueron para ti estos últimos días dentro de la casa con toda la situación entre lupillo rome y ariadna quién se equivocó ahí mira yo creo que al final no es de quien se haya equivocado porque en el corazón el corazón no tiene la razón no sé si me explico y es una situación complicada varias veces lo dije a rome le gustaba ariadna desde la semana dos y lupillo pues él se vino a querer enamorar de ariadna sabiendo los sentimientos de rome entonces se sintió traicionado por una parte también lo entiendo pero lo que no voy a perdonar es la actitud que tomó porque siento que fue una actitud tóxica o sea que venir llevarse la canasta nuestras mascotas quitar los nombres de todos nuestros compañeros de nuestro cuarto que se supone que éramos una familia ¿crees que esa escena que le hizo rome ariadna fue un error? probablemente sí pero al final rome hizo lo que sintió quiso tener un detalle bonito con ariadna y era eso era un detalle era un cariño no era nada romántico sabemos la situación por la que está pasando afuera ariadna que tiene un novio bueno no se sabe porque ahora tiene más tiempo aquí que con el novio entonces jaja háblame de maripili porque también a pesar de que ella decide separarse sin salirse del cuarto de tierra la relación contigo siguió a mí me dolía mucho ver que todo el cuarto tenía problemas con maripili y yo la entendí y ella se me acercó y ella me dijo me quiero separar del cuarto la entendí completamente no estoy de acuerdo con lo que le hizo a mis compañeros en especial a rome y ariadna siento que fue muy fuerte pero fíjate que que yo intenté perdonarme conmigo mismo por las cosas que yo empecé a hacer con ella que yo tomé una mala actitud con ella quise arreglar las cosas con ella me acerqué le pedí una disculpa y de verdad que tuvimos una conversación en la que pudimos aclarar las cosas y esta reunión y reencuentro con maripili no es también además muy conveniente ya que lupillo no está dentro del cuarto tierra y de alguna manera maripili también era una de las de las de carácter fuente fuerte dentro del cuarto no 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 puede verse como conveniencia también probablemente y ahora que yo me fui más todavía porque imagínate menos personas en el cuarto o sea yo dije hoy que maripili es una carta que por mucho tiempo nos ayudó mucho porque maripili ella es como una leona ella va y ella ruge y ella nos defiende y si maripili que todavía no se sabe si está jugando con nosotros en tierra simplemente quisimos mejorar nuestra pues nuestra nuestra experiencia en el cuarto porque al final dormimos bajo el mismo techo y pensar un poco mejor las cosas para aclarar y ya si ella después quiere jugar con nosotros ok que juegue pero pues eso lo veremos más adelante porque yo ya me fui que te llevas en la casa de los famosos no de la casa de los famosos acabo de decir que fue como una universidad aprendí de amor de amistad de compañerismo de lealtad de cocina de o sea de tantas cosas de convivencia de empatía siento que soy una persona distinta o sea no es la misma la divasa que entró hace tres meses a la casa que ahorita que estoy saliendo tres meses después y estoy demasiado agradecido con todas las personas que hicieron parte de esta experiencia porque me enriquecen como persona y estoy muy emocionado por vivir esta nueva vida y esta oportunidad gracias y vas gracias a ti ay dios santo